Muy buenos días a todos, gracias por acudir A esta convocatoria, en primer lugar, disculpar a nuestro alcalde, José Julián Mena Que por motivos de agenda no ha podido estar aquí hoy Segunda edición de este festival, que es un reto para nuestro municipio Ya lo dice la ONU, la cultura está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible Lo presentamos en Madrid, en enero, con efecto pasillo En el pabellón 3 de IFEMA, con una muy buena acogida Y es un compromiso de las políticas sostenibles que está desarrollando este ayuntamiento Y que nos empiezan a destacar también fuera Tenía la oportunidad hace 10, 15 días en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander De hablar con diferentes personas, con otros destinos turísticos allí congregados Y ya se ponía de ejemplo esa política de sostenibilidad que está llevando a cabo Arona Sostenibilidad, cultura, turismo, esa simbiosis, todo puede ser Combinan perfectamente, yo creo que es el camino, es la forma de transversalmente abordar un evento Que no solamente debe, y en este caso es la lucha contra el plástico en los océanos Sino que también la cultura, los artistas que participan turísticamente, lo que significa para el destino Es la forma en la que estamos desarrollando los diferentes eventos desde el ayuntamiento Así creemos que debe ser optimizar recursos Y cuando un área se pone en marcha con una propuesta Pues las demás acompañan para que esa inversión de dinero público sea lo más óptima posible Y luego como siempre seguimos midiendo la repercusión y el impacto que tiene Para saber que estamos acertando en esas inversiones Vamos a empezar a hablar con nuestros invitados Y vamos a hacerlo con los productores del evento Santi, Martín Rivero, que nos pueden decir de la propuesta musical Pero también de la propuesta sostenible que plantea este evento Ya es la segunda edición, tienen la experiencia del año pasado ¿Qué novedades que planteamos este año? Gracias David, gracias, buenos días a todos Nosotros efectivamente con la segunda edición creo que se confirma el propósito inicial De él en el Blue and Green, Concierto Olimpio Que no era otro, desde que nació Que elaborar y diseñar un evento, un musical Que de verdad apostara por la sostenibilidad Y el objetivo principal era conseguir llevar a cabo un concierto abierto Lo cual planteaba un gran reto Y que no generara residuos Queríamos demostrar que se podía hacer música Se podía escuchar música Sin ensuciar, sin generar residuos Sin acumular basura Y esto, bueno, desde el primer año Creo que el primer año fue un éxito Pero desde el primer año Pusimos algo en práctica que creo que ha sido una enseñanza para todos Y es que podemos seguir Se puede todavía seguir confiando en la gente En el pueblo Porque no se generó basura Y no se generó basura Basura porque Ni residuos sólidos Es que es lo mismo Pero bueno, no se generó residuos sólidos Porque apelamos a la conciencia del ciudadano Y simplemente se consiguió por la autorresponsabilidad de la gente Del público Y creo que esto es una lección para todos Que nos debe generar la alegría Y lo conseguimos en el año pasado En una hora estaba el recinto completamente limpio Debido a que no se generó casi residuos Bueno, en definitiva queremos ser innovadores Y tengo que decir que el ARN Blue and Green de Arona Puede ser casi pionero en España En esta política de conciertos sostenibles Y de conciertos que apuesta por un movimiento Además internacional que tiene cada vez más fuerza Que es cero waste, cero residuos Y bueno, en eso estamos Estamos de verdad comprometidos con No es una broma Siempre lo decimos No es una tontería No es una excusa para hacer un concierto que llamemos litio Sino que de verdad ponemos medidas Y hacemos un esfuerzo con el ejentamiento Y con todas las entidades que colaboran en el concierto Para que cada vez sea más sostenible Y para que cada vez sea un ejemplo importante Fuera de Canarias ¿Cómo se puede hacer un concierto que no cree residuos? No sé si Santi quiere decir algo sobre el cartel Bueno, buenos días a todos Nada, darles las gracias a todos por estar aquí Para nosotros Estamos muy ilusionados con esta segunda edición del proyecto Llevamos más de 15 años haciendo proyectos en este municipio Grandes retos Porque son proyectos que de entrada Tienen un difícil encaje Porque se adelantan un poco a los tiempos Y bueno Y este proyecto ya en la primera edición Nos dio una enorme satisfacción En ver la respuesta del público de Arona Principalmente y de los visitantes Pensamos que con proyectos avanzados Como este Que es verdad que hoy en día La sensibilidad de todos los gobiernos Está en el tema del medio ambiente Y es algo que está como muy presente en nuestras vidas Pero Arona ya fue pionera en su momento Y dio pasos al frente Con proyectos como este Y eso a nosotros como creadores y promotores De contenidos y de proyectos Para nosotros es una satisfacción enorme Pura Martín ¿Qué nos puedes decir de todo lo que es la logística? Parte técnica Y el impacto también Que este concierto tiene en Playa de las Américas ¿Dónde se va a desarrollar? Pues bueno En principio Está previsto que el día 19 Empecemos con todo el tema de logística El plan de seguridad Como uno puede ser de otra manera Está a cargo del Ayuntamiento de Arona Y todas las medidas de seguridad Que siempre se incluyen En un evento de estas características Y bueno Impacto Queremos hacer Las menos molestias posibles Por eso estamos intentando empezar Pues el día 19 A hacerle el montaje Sobre todo por el entorno Y el estacionamiento y demás Y bueno Y al fin y al cabo Este tipo de evento Pues también repercute Ampliamente en el comercio de la zona Ruta en la Isla Music ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien En el caso ¿Qué se siente Participar además Un artista local En un concierto de este tipo Con responsabilidad Con contenido social Y cuyo Cuyo máximo Es la La sostenibilidad Y esa lucha Por no contaminar Nuestros mares ¿Cómo es ese binomio Entre cultura Música Y sostenibilidad? Bueno Yo para mí Como artista Es fundamental Bien importante Lo hemos hecho de siempre Lo hemos hecho de siempre Además nosotros La Isla Music A unar música Y conciencia Siempre cuidamos mucho Los mensajes De nuestras canciones Porque para nosotros Es importante Porque hemos entendido Que la música Es una herramienta Muy 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 potente Porque habla directamente A las emociones Entonces es capaz De transformarnos Y desde ese punto de vista Nosotros Conscientemente Hemos trabajado También es verdad Que yo Como fuente de inspiración Más grande Es el reggae Y el reggae Tradicionalmente Siempre he sido una música Pues Por una parte revolucionaria Pero por otra Gran parte Pues siempre Una música consciente ¿No? Capaz de generar A su vez Conciencia Sobre Muchísimos temas Pues bueno Pues ahora Este es un tema Que Pues como la igualdad Como la violencia De género Etcétera Nos está Llegando fuertemente ¿No? Porque Bueno Quizás yo Específicamente Personalmente Pues no soy una entendida En esta materia Pero sí es verdad Que me gusta Y por eso me gusta La música Que se acerca A la conciencia Muy bien Pues Felicitarnos por eso Muchas gracias Tenemos también aquí A la compañera Yulena Que quizás entiende Desde dentro De la administración Este evento Mejor que nadie Porque viene del área De medio ambiente Viene de servicios públicos Sabe muy bien Lo que son los residuos Que genera un concierto Pero además ahora Es la presidenta Del Patronato de Cultura ¿Qué significa culturalmente Este evento Yulena? Culturalmente Pues Se ve el cartel El cartel ve Que es una apuesta Decidida Por nuestros artistas canarios Hay muchos Y muy buenos Y es de recibo Que Que nosotros Seamos los pioneros Y sepamos Transmitir Toda esa Música Que hay aquí En Canarias Que es muy buena Es una manera De dar a conocer Nuestras políticas Como bien decías Antes Esa manera De trabajar Que tenemos En el ayuntamiento De manera Consensuada De manera organizada Donde nuestra base Es la sostenibilidad Y aquí está claro Está claro En este tipo de eventos Donde la sostenibilidad No solamente Pertenece al medio ambiente También es cultural También es turística Está en todos los ámbitos De nuestro Ayuntamiento Y destacar Que es un concierto Gratuito Que es un concierto Para Para las familias En las que Bueno Podemos todos compartir Y delimitarnos Pues con estos artistas Que tenemos En Canarias Que nosotros Tenemos que Hacer Que Que se conozcan Que Que disfrutemos De su música Sergio Aronero de adopción Buenos días Naturalista Buenos días Y además Súper implicado Con el medio marino Muy proactivo En todo este tipo De programas De visualizar También Los problemas Que nosotros mismos Generamos En el mar Y bueno Pues es que Presentarte a ti Es complicado Porque además Eres un preferente mundial Y Te llevamos también A FITUR Estuviste con nosotros Allí en FITUR Estuviste en la presentación De este De este evento Allí en IFEMA ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ves la iniciativa? ¿Qué te parece? ¿Cómo Crees que puede ayudar? Y Y si realmente Es un movimiento Que Que aspira Que se sume cada vez Más gente Y realmente A ver unos resultados Pues lo más significativos Posibles En el menor plazo Posible ¿Es realmente viable? ¿Estamos en la buena senda De este binomio cultural Implicado con el medio ambiente Donde también el turismo Tiene mucho que decir? ¿Cómo se ve? Bueno Yo lo que puedo hablar Es por mi experiencia Personal ¿No? Y yo creo que el año pasado Pues Tuve dos experiencias distintas Que es la que Me toca casi todos los días Navegar Y ver lo que tenemos En nuestro mar También en tierra ¿No? Es decir Muchas veces hablamos del mar Pero esto no es el medio Donde vivimos ¿No? Pero sí Es verdad Que siendo isla Pues Todo lo que el tema Que son los clásicos Y todo eso Muchas veces acaban En el mar Y perjudica a todos los animales ¿No? Sobre todo por ejemplo Las tortugas Que están de migraciones Por aquí Están accidentadas Entredadas Y tal Por culpa de los plásticos Pero también hay otra especie Peces Las ballenas Que tenemos aquí La colonia de ballenas Y de delfines Que también se va a afectar Por lo cual Cualquier cosa que se haga Es positivo Y cualquier cosa que se enseñe Todo bien Porque ya las generaciones Van aprendiendo ¿No? Y yo creo que la segunda experiencia Positiva Que he tenido el año pasado Fue El concierto Es decir Plantarme Ahí Y ver Yo creo que eran 3.000 4.000 personas Había Gente de aquí Mucha Había turistas Había Juventud Había familia Había gente Incluso mayor Es decir Que era un conjunto Había bebés En carro ¿No? Por los alrededores Es decir Que este concierto Y el mensaje Ha llegado A todo el mundo Gente de aquí Gente de fuera Y yo creo que también Aparte de eso Es muy positivo De enseñar A nuestra gente La persona Que convivimos A diario Pero también Cuando hay personas Que vienen De otros países Que puede ser Por ejemplo Alemania Donde ellos Quizás Tienen Una idea De medio ambiente Quizás No más avanzado Que el nuestro Sino que ya Arrastran más años En el tema Pues ven Que Canaria Arona Se implica En este tipo De actuaciones De mensajes De mensajes Pues yo creo Que Valido Es bueno Por todos lados Por lo cual Yo creo que Hay que seguir luchando Hay que hacerlo Por supuesto Que este concierto No vamos a acabar Con lo que es el plástico Es casi imposible ¿No? De hecho el plástico También pues lo tenemos A mano Y no hay otra manera ¿No? Es solamente reducir Lo que es el plástico De un uso O por lo menos Intentar Pues disminuir Todo lo que se pueda ¿No? En eso yo creo Que Cada pequeña Acciones que se hagan Son positivas ¿No? En eso estamos Gracias Sergio Y es cierto Cada vez son más Los turistas ¿No? Tiene todavía El turista español Esa conciencia Como decía Sergio Tan Pues quizás Interiorizada Como los centros europeos O los nórdicos Pero es verdad Que cada vez En la elección De un destino vacacional Pesa más El compromiso De ese destino Con la sostenibilidad Y Y los estudios Y los datos Que manejamos Así nos lo dicen Y se ve sobre todo En la preocupación De algunas agencias Y turoperadores Por saber La agenda Los indicadores Sostenibles del municipio Porque son Sus clientes Los turistas potenciales Los que preguntan Cada vez más A qué destino van Y cómo se preocupa Ese destino De la sostenibilidad Muchísimas gracias A todos por asistir De la sostenibilidad De la sostenibilidad De la sostenibilidad De la sostenibilidad